Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar, me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad el desastre colosal que él se negaba a admitir hace treinta y dos años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. En el laberinto Don Alfredo y Sayad el mismo nombre la misma historia Mientras los rusos avanzan con la vacuna abriendo una esperanza a la angustia mundializada hoy también recordamos que hace un año de la mano de Alberto y Cristina todos los argentinos ganábamos las PASO por el 17% de los votos y hoy así caprichosamente pero porque nos gusta y porque hay una serie de coordenadas que nos indican que tenemos que ir por ahí en el laberinto elegimos recordar a García Márquez Gabriel García Márquez era la voz que escuchábamos recién allá en el año 82 cuando recibió el premio Nobel contando una historia que parece de fábulas pero era real de lo que habían sufrido y siguen sufriendo los pueblos de Latinoamérica y los pueblos más empobrecidos del mundo. Ese audio nos reivindica y nos levanta la autoestima y a mí me da mucho placer poner esos audios y no tener que poner un audio de Leuco de Majul o de alguno de los personajes menores que tiene la comunicación en Argentina. Pero el domingo pasado Horacio Verbisky en el cohete a la luna citó a don Alfredo Calcaño recordando una frase escrita por nuestro pensador en 1988 en el libro La perversa deuda externa de Má que nos convoca hoy para charlar con Sayate en la segunda media hora. Don Alfredo con gran destreza tomó a García Márquez del libro La increíble y triste historia de la cándida eréndira y de su abuela desalmada. Decía don Alfredo Y las letanías de las instrucciones de la abuela eréndira para poner en orden la carpa hervir la infusión del agua lavar la muda sucia de los indios para tener algo más que descontarles planchar toda la ropa para dormir con la conciencia tranquila dormir despacio para no cansarse poner su alimento al avestruz prender las velas y regar las tumbas son muy parecidas es circunstancias diferentes a la retraída del Fondo Monetario Internacional para poner en orden la economía suprimir el déficit fiscal rebajar los salarios reales y disminuir las importaciones para tener algo más que descontar aumentar las exportaciones para poder pagar más a los bancos acreedores crecer despacio para no cansarse y sobre todo pagar toda la deuda para dormir con la conciencia tranquila Alfredo Erick Alcaño en el año 1988 mi nombre es Néstor Picone ya entramos en el laberinto y vamos hasta las 12 gracias